Hola a todos, soy Foncho Badrán y hoy les traigo una receta para los amantes del café, un delicioso café dalgona y solamente se prepara con tres ingredientes. Vayamos a realizar esta receta. Para la preparación de nuestro café dalgona vamos a utilizar cantidades iguales. Aquí tengo dos cucharadas de café instantáneo, tiene que ser café instantáneo, dos cucharadas de azúcar y adiciono dos cucharadas de agua caliente. Y ahora sí muchachos, si cuentan con una batidora pueden ayudarse con ella, de lo contrario si se atreven a hacerlo a mano, batan mucho mucho porque lo importante es lograr hacer una espuma. Ya van a ver cómo queda. Si se dan cuenta, la mezcla a medida que vamos batiendo va tomando un color mucho más claro, lo que buscamos es que tome una consistencia como de crema batida, así que no podemos parar de mezclar hasta que tenga esa consistencia. Después de batir con ayuda de mi batidor por alrededor de cuatro minutos, si observan esta es la consistencia que estamos buscando, una forma de crema. Si lo vas a hacer de manera manual, te va a hacer de manera manual, te va a tomar un poco más de tiempo llegar a este resultado, pero si lo puedes lograr. Listo chicos, ahora les voy a enseñar la manera como debemos presentar nuestro café de algodón. Aquí echamos tres cubitos de hielo, leche fría, echamos leche más o menos hasta ahí y ahora el personaje estrella que es nuestra crema. Vean qué rico eso. Uh, qué delicia. Para los más golosos. Miren. Uh, galletita de chocolate triturada. La cerecita del pastel. Uh, qué tal esa delicia. Dígame si no se les antoja. Refrescante, el sabor a café está presente, lo frío de la leche. No, delicioso. Para los más arriesgados les cuento que pueden combinar la leche con una copita de licor. Uf, y la combinación con el café, delicioso, se lo garantizo. Listo amigos, terminamos la preparación de este delicioso café de algodón. ¿Qué les pareció? Fácil, ¿no? Atrévanse a hacerlo. Quienes se atrevan, por favor, mándenme sus fotografías a mi Instagram. Foncho Badrano. Y ahí los estaré observando a ver cómo les quedó. Anímense. Y disfrútenlo. Suscríbete, manito arriba si te gustó. Si te quieres enterar de todas mis publicaciones, activa la campanita de las notificaciones. Hazme saber qué te pareció esta deliciosa receta. Y disfrútalo. Chao, nos vemos.